Estamos en otro video de Undertale y no sé que iba, así que fui a ver, fui a ver qué pasaba Y fui por acá y como no sabía qué hacer, no sé qué iba después de esto Ok, con Undyne, con la doctora Alfie, no sé Así que mejor voy a ir a hablar con... ¿Dónde estaba la casa, tío? ¿Puedo entrar? Yo creo que, tío Porque si veníamos por acá, era... Sí, mira Pero aquí está Papyrus, ¿no? Sí, aquí está Papyrus Sí, ahora que tengo que pelear con él de nuevo No, me da que tengo que hacer todo esto de nuevo Ay Espere Bueno, ya volví con este Solo tuve que pelear dos veces Venga ¿Qué? 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 Nos muestra podemos abrir a la superficie o casi se me olvidó decirte para llegar a la salida de veras pasar por el castillo del rey, el rey de todos los monstruos, él es bueno, es un gran buenazo, todo el mundo ama a ese tío, estoy seguro de que si lo dices, disculpe señor Dreamwood, puedo irme de la casa, de que ahora se la borré al mismo, en fin, ya basta de hablar, ya estaré en casa viendo un amigo guay, no puedes venir, no puedes, no dudes, ah no dudes, desde que decía no puedes venir. Ok Se me cortan las grabaciones, hola Quiero vencerle, quiero vencerle en la cita, quiero vencerle de nuevo, me encanta Ah si, te gustan los carros Eh, piel, no tienes piel ni viento Eh, ¿y esto? Este libro es uno de mis favoritos Construcción de puzzle para mentes creativas, el libro de su lado es otro de mis favoritos Cucu, cucutras con conejito pomposo, al final siempre me pillo, ahora que Tiene cara de Este A pasar el rato, un dicho Que empiece la quedada La cita no sería Ven acá te la buscas, yo Eh, cuando termine la cita vengo porque eso ya lo pasaron Ya sé lo que hice mal, ahora me deja ir con un Dime O algo así Ah, aquí estoy, si necesitas contactar conmigo Ah no Bueno Sí, pero no sé dónde te vas tío Espérate, espérate, espérate Que no sé dónde te fuiste ¡Papá! ¿Por qué hay cosas de eso? Tío, ¿dónde está un Dime? No sé dónde es, dónde es la casa Hola Hay una cámara escondida entre los árboles ¿Quién me observa? Aquí está la cámara Pero ¿por qué me sabía que ¿Por qué me sabía que hay una Hay una cámara escondida entre los árboles? ¿Hay una cámara escondida entre los árboles? Qué bueno Por aquí había un señor que navegaba Pero sinceramente no creo que venga ¿O sí? Tío Espérate, objeto, objeto ¿Cómo voy para abajo? ¿Cómo voy para abajo? Quiero ir para abajo ¡Quiero ir para abajo! ¡Oh! Tío Espera, voy a ver cómo llega un Dime Y vuelvo Bueno, he llegado He llegado hasta acá Ah, mira Ah, tú eres el niño, ¿no? Sí Te he descabullido también para ir a verla ¿A quién? Ah, ya Creo que dice Punto de guardado, tío El sonido del agua funge Te llena de determinación Sí Oh, mira Aquí está Hola ¿No? ¿Por qué le dices así, tío? Qué gracia, gracia Ay, ya, jato Oye ¿Qué pasa? ¿Qué te parece? Patatas Me gustan las patas Patatas Pero tienes con qué pagar, digo ¿Por qué te peinas con un pein y no tienes pelo? Mola mucho Te lo lleva puesto en la duda Oye, pero tienes con qué pagar Sí Oye, oye Me encanta el ketchup Lo aproveché Te pasa A ti te gusta el ketchup, ¿no? Como sigue trabajando De ser parte de la guardia Un día fue a la casa de la líder Y le preguntó que la dejara entrar Por supuesto Le cerró la puerta Porque era medianoche Pero el día siguiente Despertó Y la vio Que es que Llega A ver su dedicación Y decisión De entrenarlo como un guerrero A un trabajo De progreso ¿Qué? ¿Qué? Ah, no La flor del eco No, pensé que era lo del Del este Pensé que hablaba de Flowey Bueno Es una flor y le susurra cosas Cumplidos Consejos Ánimos Predicciones Es raros Es muy raro Alguien debe estar usando Los flores O para gastarle una broma Antes no tengo sabias ¿Vale? Gracias Sí ¿Y por qué se ha pasado Ahí todo raro, tío? Me descanso De dorado lo suyo No puedo creer Que me arrastre Del trabajo Tanto tiempo ¿Eso no te gusta? Ya Ay, tengo ya Tío, no tengo tanto dinero Tengo cuánto Tengo Tío, no tengo dinero Tienes cuenta Tienes cuenta Bueno Corre Corre Creo que ya me acorde Ah, ya me acorde Donde estaba La casa de un night Venga Oye Me vino Por sorpresa Que están Estuviendo ahí Nunca llegué Hasta esta parte En los En los videos De que video Un day Nunca vi Esta parte Sí o no Vamos Vamos con un day Y cuando llegue Con un day Los llamo Los big girls No No Entonces